Y aquí está la presentación de Relys. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a la segunda jornada de la categoría Infantil Rabbids. Hoy vamos a ver enfrentados aquí en el campo de Cuemanco al equipo de Gamos en contra de Lobos de Toluca. Estamos viendo la ceremonia de capitanes donde los representantes son el número 7, Eric Mañón, el número 23, Iker, el número 75, Zarek, el número 2, Takeshi, el número 55, que es el buen Graco. Esos son los representantes de la escuadra de Gamos, que deciden reservarse su decisión para la siguiente mitad. Así que si eligen bien, el equipo visitante va a recibir la primera pelota. Y este es el inicio de la segunda jornada. Muchísimas gracias por estar viendo Blitz. Y en un momento empezamos con este partido. Viene la patada de kickoff y es Eric Mañón, el número 7. Para hacer los honores de dirigir esta primera patada y poder comenzar el encuentro. Sale bien la patada, el bote favorece a Gamos. Tiremos el regreso. Es el número 3 con un gran derribo. Primera oportunidad. Primero drive ofensivo, corre a cargo de Lobos. Intentaba ir por el centro. Es inmediatamente capturador. Segunda oportunidad y 11 yardas por avanzar. Capuzando los controles, va hacia la izquierda. Otra vez capturado atrás de la línea. Gran trabajo de la defensa. Tercera oportunidad para Lobos. En los lados derechos. Con el ataque, una reversible. Que no va a caer el equipo de Gamos. Tiene otra vez el derribo. Cuarta oportunidad. Situación de patada de despeje. El número 1 para hacer la patada. Y tendremos el regreso. Es el número 7, el que lleva la pelota. Está dentro de la yarda número 30. Primera oportunidad. Va por el centro con el número 3. Y buen avance después de la entrega de Mañón. Segunda oportunidad. Y 5 yardas por avanzar para Gamos. Formación Y. Mañón en los controles. Va por el centro. Y pierdan inmediatamente. Capturado. Perdón, es el número 2. El buen lasto de la veda. Viene Mañón en los controles. Saca la jugada. El número 7. Haciéndola personal. Hasta la banda. No consigue avance. Formación dobles. Escopeta. Va hacia la de izquierdo. Busca el envío. Le llega la presión. La logra evadir. Y no será suficiente. Para conseguir la primera oportunidad. Se va a quedar corto. Primero y 10 para las cuadras de Lobos. Saldrán desde la yarda número 15. Saca la jugada por el centro. Avance de yarda y media. Dos yardas posiblemente. Segunda oportunidad. Ocho yardas por avanzar. Lobos nuevamente por el centro. Dejando ir todo el poder. Otra yarda más. Tercera oportunidad. Y seis yardas por avanzar. Va por el centro. Derivan hacia la izquierda. Después del engaño. Y tenemos un primer contacto del número 23. Y después alcanza a llegar la defensiva. Lobos arriesgándose en cuarta oportunidad. Van a ir con una coreba que es lo más seguro. Ahí está. El oficial indicará. El oficial nos dice. ¿Qué nos dice el oficial? Primera para Gamos, primera para Gamos, primera para Lobos. Es que van a pedir las cadenas. Vamos con cuidado. Estiran las cadenas. El oficial nos dice que faltó poquito, poquito, para que fuera primera oportunidad. Arriesga y no gana el equipo de Lobos. Gemelos en el lado izquierdo, el número cero. Herrera José. También se coloca. Mañón haciendo la personal. Va hacia la banda. Parece que va solo. Voló un pañuelo. Llega hasta la anotación. Pero vemos, vemos el pañuelo. Holding en contra de Gamos. Así que anulen esa anotación. Gemelos en el lado derecho. Se va a repetir. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Nuevamente Erick. En los controles. Por el centro. Y un duro golpe inmediatamente. Es capturado. Esa fue la última jugada del primer cuarto. Así que nos vamos al segundo cuarto con el marcador cero a cero. Segundo cuarto del encuentro. Nuevamente diez minutos en el reloj. Gemelos en la derecha. Mañón haciendo la personal. Pero tenemos un sac. Increíble forma de comenzar el encuentro. Tercera oportunidad. Y diecisiete yardas por avanzar. Otra vez. Gemelos del lado derecho. Escopeta para el kerovac. Seca la jugada. Picas a la izquierda. Va hacia la derecha. Otra vez. Le llega la presión. Ahora es el número uno. El que consigue empujarlo. El buen Pato Ramírez. Cuarta oportunidad. Y patada de despeje. Solo regresador por parte de Lobos de Toluca. Ricardo González número diecisiete. Vamos a ver la patada. La pone muy bien. Sale la patada. Y la toma ahí. La alcanza a cubrir. Cerca al número diez para... Para tocar la pelota. Pato reta. La primera oportunidad para Lobos. Está en su terreno de juego. Intenta ir por el centro. Se le cierra el hueco que le había abierto la línea. Segunda oportunidad y diez yardas por avanzar. Saca la jugada. Intenta llevarse la personal del lado derecho. Antes de que soltara el balón. Ya no cuenta el balón suelto. Ya había hecho down. Cerca. Zona peligrosa. Seis minutos veinte segundos de tiempo efectivo. Y el tiempo sigue corriendo. Hablando de que el tiempo sigue corriendo. Y ahora piden tiempo fuera. Reloj se para en seis doce. Regresamos del tiempo fuera. Solicitado por Lobos. Tercero y largo por avanzar. Ahora es que no se tiene preparado. Carrera por el centro. Ahora avance. El centro es alto. La patada es corta. La van a dejar. No, se la queda Mañón. Se retrasa a unas tres yardas más. Primera oportunidad. Formación doble. Se escopeta para Gamos. Mañón en los controles. Va hacia la derecha con el veintitrés. Pero va a ser capturado. Pero va a ser capturado. Pérdida de seis yardas. De cinco aproximadamente. Vemos de regreso a la ofensiva. Formación doble. Es escopeta. Es escopeta. Segunda oportunidad. Y largo por avanzar. Va hacia la derecha Mañón. Logra quitarse el primer contacto. Y el segundo. Va a ser demasiado tarde. Continuación doble. Saca la jugada por el centro. Buen giro. A punto de esquivarlo. A punto de que Pierre Dam se fuera. Pero se aferró a la defensiva. Cuarta y once por avanzar. Mañón para hacer la patada. Vuelve el castigo. Y el número diecisiete. Para hacer regreso. Tenemos el tacleo. Ricardo González. Haciendo el regreso. El oficial nos indica que el castigo. Será en contra de Lobos. Se repite cuarta oportunidad. Ahora solamente con siete por avanzar. Aún así. No se va a arriesgar. La escuadra azul. Mañón para hacer la patada. Ahora es más larga. Llega hasta la notación. Y la deja. Estás custodiando aquí. Paso. 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 Primera oportunidad. Lobos. En la ofensiva. Va por la derecha. Y luego luego le tapan el hueco. Jugada de opción. Y la opción fue quedarse. Con la carrera del Crabaj. Segunda oportunidad. Y largo por avanzar. Once yardas. Que Lobos tiene que recorrer. Paso a la izquierda. Evade los primeros contactos. Pero ya los siguientes. Van a tener que ser capturados. Acá arriba por el centro. Le cierran el hueco. Y ahí queda. Tiempo fuera. Solicitado por Gamos. Regresamos el tiempo fuera. Solicitado por la escuadra local. No, perdón. Cuarta. Cuarta oportunidad. Número tres para hacer regreso. Primera oportunidad. Formación dobles escopeta. Mañón. Eric Mañón en los controles. Saca la jugada. Van a buscar el pase. Suelta el envío. Termina siendo incompleto. Cambian de colocación. Trips del lado izquierdo. El número cero también se cambia de lado. Pase Hitch. Es completo con el número diez. Lo intenta regresar. Se va a quedar con diez segundos. Ambas escuadras se incorporan al terreno del juego. Van con dobles escopeta. Siete segundos. Última jugada. Buscan el envío. Va largo. Está solo. Es completo. Y se va a quedar a cinco yardas. Aquí finaliza la primera mitad. Y nos vamos al descanso. Número ochenta y cinco. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso. En esta segunda jornada. La categoría Ravis dos mil veintitrés. Tendremos que empezaremos. Con la patada. De kick off de la escuadra de lobos. Para recibirlo tenemos a Mañón. Va hacia el lado izquierdo. Eric. Hasta la banda. Desgustados los coches. Primera oportunidad. Gemelos de ambos lados. Mañón en los controles. Saca la jugada. Van por tierra. Por el centro. Y no consigue nada. Segunda oportunidad. Once por avanzar. Mañón en los controles. Busca el acarreo. Llega la presión. No hay bloqueos. Así que el número diecisiete. Consigue la captura. Tercera oportunidad. Largo por avanzar. Diecisiete yardas. Doble escopeta. Y otra vez. Un acarreo que no va a ir a ninguna parte. La defensiva imponiéndose en contra del ataque de Gamos. Gran trabajo de lobos de Toluca. Situación de patada de despeje. Y ya está Eric Mañón. Preparado para entregarle el balón. A la escuadra de lobos. Donde Ricardo González está esperando. Como fielder. Y si habrá regreso. Vuelve un pañuelo. Y se sale del terreno de juego. No es derribado. Acercamiento con el oficial. Después de el envío. Agarrando. Un bloqueo. Un bloqueo. Un bloqueo ilegal. Primera oportunidad para el equipo de Toluca. Y castigo tremendo de la defensiva. De Gamos. Segunda oportunidad. Y largo por avanzar. Hay un fútbol. Y será recuperado por Gamos. Ya los oficiales. Estiran la mano. Hacia donde va a ir Gamos. A notar. Primera oportunidad para la escuadra local. Formación IE. En pro. Van hacia la izquierda. Con pierdan. Sin yardas en el acarreo. Tercera oportunidad. Y nueve yardas por avanzar. Territorio de lobos. Guarda número veintiocho. Buscan el acarreo. Va por el centro. Le toca castigo hasta su línea. Tercera y ocho. Y acá vamos para el ataque. Y hay movimientos. Castigo en contra. De Gamos. Así que cinco yardas para atrás. Tercera y largo para la ofensiva de Gamos. Formación pro. Van por el centro. Otra vez. Intentan un acarreo. Que máximo consigue una yarda. Cuarta oportunidad. Situación de patada de despeje. Ya vamos obligados. A regresarle. La pelota a Lobos. Y es buena la patada. Termina afuera. Tres minutos treinta y dos segundos. Ahora viene la ofensiva de Lobos. Va con acarreo. Se la queda el coreback. Por la derecha. No consigue avance. No consigue la primera oportunidad. Pero son dos yardas. Las que consigue el corredor. Segunda y ocho por avanzar. Y tenemos tiempo fuera. La escuadra visitante. Es la escuadra que lo solicita. Regresamos del tiempo fuera. Solicitado por la escuadra visitante. Viene de nuevo. Se ha continuado con el ataque. Se vea personal el coreback. Nuevamente. Un avance. Un avance corto. Se coloca la ofensiva. Tercera y seis. Rola hasta el lado izquierdo. Tiene espacio por la banda. Y será que consigue la primera oportunidad. Número diecisiete. Lobos. Consiguiendo el primero diez. Primera oportunidad. Diez por avanzar. Paso a la derecha. Y Caucuzano llevando el balón en la carrera. A ver si alcanzan a sacar la jugada. Quedan tres. Dos. Uno. Y no sale la jugada. Finaliza el tercer cuarto del encuentro. Nos vamos al cuarto cuarto. El marcador continúa cero cero. Y en un momento continuamos con las acciones. Iniciaremos el cuarto cuarto con la ofensiva de Lobos. Están en segunda y cinco por avanzar. Van hacia el lado izquierdo con el número diecisiete. Y Pierdan haciendo la captura. Tercera oportunidad. Y son doce yardas por avanzar. Pierdan hace que se retrasen siete yardas. Van hacia la banda. Y otra vez una captura. Ahora es el número uno. El buen Matías Alvarrán. Situación de patada de espeje. Pierdan para hacer el regreso. Y el número veintitrés en la captura. Pierdan consigue cruzar el medio campo. Primera oportunidad. Diecis yardas por avanzar. Digamos ahora en la ofensiva. Primero en el lado izquierdo. Buscan otra vez. Vía terrestre con Pierdan. Avanza cuatro yardas. Buen avance. Desde la treinta y cinco. Con gemelos del lado derecho. Digamos. Continúa con la ofensiva. Seis yardas por avanzar. Van a hacerla por tierra. Otra vez. Yardas positivas. Ahora le quedan tres. Digamos. Ya está preparando el despeje. Primero en la izquierda. Buen centro. Tiene espacio por fuera. Y se le cierran. Por fuera. Y lo estaban esperando todos defensivos. Lo que sea nos indica. Que será primera oportunidad. Unidad. Y el ataque de Gamos continúa. Con gemelos del lado izquierdo. Van con Pierdan. Se le hubiera quedado el número siete. Jugadas en serie para la ofensiva. Gemelos del lado derecho. Busca el envío. El pase es completo con el número dos. Pase a la banda. Consigue el primero y diez. Y se quedará en la catorce. Se salió del terreno de fuego. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Gemelos en el lado izquierdo. El coreback en escopeta. Vemos a Mañón. A su lado Pierdan. Zona peligrosa. Ya dentro de la zona roja. Otra vez. A Carreo por el centro. Media yarda. En el lado derecho. Mañón en los controles. El centro es alto. Y el balón no alcanza a recuperar el equipo de Gamos. Tenemos tiempo fuera. Solicitado por la escorra de Gamos. En un momento regresamos. Regresamos del tiempo fuera. Solicitado por Gamos. Tres minutos y medio en el reloj. A punto de acabarse. Busca el pase. Hacia la izquierda. Queda corto. Es incompleto el envío. Cuarto down. Formación dobles. Mañón en los controles. Mañón tiene a su corredor ahí muy cerca que es Reta. Iker. Reta. Saca la jugada. Otra vez a por el pase. Una pantalla. Inmediatamente derribado. Que gran trabajo del número uno. Primera oportunidad para Lobos. Va hacia el lado izquierdo. Tiene buen espacio por la banda. Mañón se lo cierra. Dejando solo dos yardas. Regresamos del tiempo fuera. Solicitado por la escuadra. Hicitante. Tenemos un castigo. Castigo en contra de Lobos. Segunda oportunidad. Y largo por avanzar. Saca el balón. Termina haciendo fútbol. Recuperado por Gamos. Gamos con la defensiva. Haciendo una jugada grande. Regresa la ofensiva del equipo de Gamos. Gemelos en la derecha. Mañón se la va a llevar personal. Hacia afuera. Tiene buenos bloqueos. Tiene un espacio. Lo terminan capturando. Consiguiendo nueve yardas. Segunda oportunidad. Y son nueve yardas por avanzar. Primero. Gemelos en el lado izquierdo. Ahora atacan. Hacia este lado. Logra quitarse. Un tacleo. Pero Mañón. Termina siendo capturado por el número 20. Otro tiempo fuera. Tiene el tiempo. Tercera oportunidad. Vagamos con el ataque. Con el número 3. Hacia la banda. Inmediatamente se le cierran. No le permiten más que un par de yardas. Se va a quedar a una y media. Cuarta oportunidad. Y tenemos tiempo fuera. Pedió por Lobos. 39 segundos en el reloj. Cuarta oportunidad para Gamos. Momento divisorio del partido. Se frena. Logra conseguir la primera oportunidad. Sigue avanzando. Y es anotación del equipo. Del equipo de Gamos. Pierdan consiguiendo el touchdown para el equipo de Gamos. Veamos la repetición. Qué poder nos muestra. Ahora van por dos puntos. Gamos se va a arriesgar con la patada de Mañón. Y ligeramente abajo. 6 a 0 en el marcador. Y dejan 30 segundos para que Lobos intente colocar puntos. Empatar el partido. Llevárselo. Patada de Kitof. Eric para hacer la patada. Sale. Va a ser corta. Y el balón es para Lobos. Se arriesgó Gamos. En esta ocasión no lo van a conseguir. Primera oportunidad. 10 ganas por avanzar. Están en la 35. 6 a 0 en el cuarto cuarto. Hay fútbol. Y Gamos tiene la pelota. El número 57. Se alza, alza el balón. Y se llena de gloria. Primera oportunidad. Y faltaba un jugador. Entra rápidamente. Ike Rosas. Para reforzar la formación ofensiva. Nada menos y nada más que Iron. Número 85. Y deciden incarse. El tiempo sigue corriendo. Solo 5 segundos. 1, 2, 3, 2, 1. Y se escuchan los pitazos finales. Finaliza la segunda jornada para la categoría de Rabbids con el marcador 6 a 0. Favoreciendo a Gamos. Muchísimas gracias a todos por ver el partido aquí en Blitz. Y nosotros los dejamos con las últimas imágenes. Y nosotros los dejamos con las últimas imágenes. ¡Aguzado! ¡Jedid! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!